saludos mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores en este vídeo no vamos a enfocar solamente a hablar de gas bono gas y quiero que aunque usted no sea beneficiario del bono gas que vea el vídeo completo porque hay algunas informaciones que son interesantes que usted tiene que ver pero le recuerdo que antes de continuar todavía no se ha suscrito a este canal hágalo ahora y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones miren le quiero recordar que si usted quiere comer bueno y a la vez saludable porque comer bueno puede comer cualquiera comprende pero saludable no entonces para comer saludable y bueno a la vez usted tiene que consumir lo tiene que cocinar la comida con un sazón que sea con los ingredientes 100% naturales sin ningún tipo de químico y sin procesamiento químico entonces por eso nosotros recomendamos a que utilice nada más y nada menos que esas son la campesina hecho con ingredientes 100% naturales y la campesina comuníquese a través del 809-818-8677 haga su pedido no importa donde usted se encuentra haga su pedido si usted también tiene algún tipo de negocio comida de comida lo puede comprar al por mayor que ella se lo prepara como usted quiera así que ya usted sabe pues sin más preámbulo vamos a comenzar vamos a hablar solamente de bono gas miren en estos días yo mostré las evidencias de algunos beneficiarios que estaban cobrando que cobraron ahora con el pago de agosto uno 670 pesos o sea que le pusieron 200 pesos más de 600 pesos más en el gas o sea un bono de 200 pesos pero eso no fue a todo el mundo resulta que al parecer mucha gente se confunde y dicen santo dijo que le pusieron 200 pesos más no señores yo mostré evidencia yo mostré comentario a veces eso no se lo ponen a todo el mundo son cosas que quien sabe ni siquiera porque eso no se anunció me entiende y algunos beneficiarios le salieron esos 200 pesos porque no sabemos por qué cuál fue el motivo de que le pusieron 200 pesos más a esos beneficiarios señores vamos a escuchar hay mucha gente que está diciendo que son mentiras porque ellos fueron y solamente encontraron 470 pesos señores cuando le ponen un bono no se lo ponen a todo el mundo o si no no se lo ponen a todo el mundo es a una equis cantidad de personas seleccionadas que muchas veces no saben ni siquiera por qué lo cogieron a ellos comprender vamos a escuchar y yo mostré en los grupos de whatsapp habían incluso bauche de los de los 670 pesos de cuando la gente fue a cobrar también también yo le mostré comentarios que eran los beneficiarios que lo cobraron comprende hay informaciones que yo le paso por acá muchas veces que ustedes se enteran porque le sale a otra persona y por eso ustedes se enteran pero cuando yo le muestro evidencia de otra gente no digan que yo dije o que no 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 globalicen la cosa que para todo el mundo señores no vamos a ver si si escuchamos mejor y interpretamos mejor las informaciones comprende así que ya ustedes saben vamos a continuar con la información miren ya yo le dije esta es otra información que ustedes no la van a ver ningún lado porque yo me doy cuenta de informaciones extraoficiales comprende y no anden diciendo que yo dije en algunas situaciones por ejemplo ahora yo le estoy diciendo y le dije varias veces que a partir de 30 a muchos beneficiarios que recibieron la tarjeta desde abril para acá le estarán activando no solamente su tarjeta sino el bonogás a la tarjeta nueva yo le voy a enseñar cómo usted se da cuenta pero ustedes tienen que entender que el bonogás no se lo ponen a todo el mundo comprende no se lo ponen a todo el mundo son una equis cantidad de beneficiarios y tampoco no se lo ponen al mismo tiempo a todo el mundo a todos que se lo van a poner me están entendiendo yo en breve le voy a mostrar cómo usted se da cuenta si ya por lo menos se refleja porque muchas veces se refleja porque se refleja señor un día no como al otro día para para los para las bombas de gas al otro día porque porque eso cuando se refleja incluso como la comida que se refleja desde el 18 vienen y la ponen el 26 o sea que a veces sobre una semana y hasta 15 días para reflejarse en breve yo le voy a mostrar dónde usted tiene que ir para ver si se refleja o no su comida y porque quiero tratar esta información miren esto fue esto bien miren esta miren esta información que yo la tengo por acá eso yo se lo presenté hace varios días miren esto fue el 26 de agosto donde la administradora de sus socios sociales ades anunció que a los beneficiarios a los beneficiarios no no es esta no no es esta vamos a buscar mírenlo para acá los beneficiarios del chofer miren bueno yo eh bueno gacho fe dice que anteriormente cobraban 3 mil 420 pesos y que ahora en agosto se le había aumentado eso fue que día fue el 26 de agosto también dice que ahora cobrarían uno 5 mil pesos resulta que me han estado contactando contactado me contactaron algunos choferes y miren lo que me dicen por acá miren así es que yo funcione yo siempre muestro esto evidencia dice buenos días santo bonogás los choferes yo pasé cobré 3 mil 420 pesos ades no ha puesto nada miren así es que yo así es que yo funciono me están entendiendo así es que yo funciono señores miren al parecer o ades todavía no le ha aumentado a todo el mundo y si le aumentó aumentó y si le aumentó entonces ella tiene problemas solamente le pagaron el pago ella o él tiene problemas solamente le pagaron el mes solamente le pagaron lo que estaban pagando anteriormente entonces ahora señores que vamos a hacer estamos por acá yo le voy a mostrar a eso es un nuevo beneficiario donde tiene que dirigirse para que vean si ya se les refleja el pago del mes de agosto el pago de monogás miren acá estamos en la plataforma de ades en línea entramos y ponemos el número de cédula sin guiones mi gente vamos a ver que lo estoy copiando por acá vamos a ver si quiere copiar bueno no se quiere copiar pero entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner de manera directa verdad 005 vamos a poner el número de cédula sin guiones 36 90 guión 2 fecha de nacimiento sin guiones sin guiones 23 ponemos ahora no soy un robot le damos y luego le damos a verificar es posible que diga que no o que no entre y que se reinicie de nuevo la página miren lo hay porque si tarda mucho eso es lo que hace entonces ya pusimos la fecha y la cédula de nuevo fecha de nacimiento la plataforma hace eso si usted dura mucho poniendo los datos le damos a ingresar de nuevo verdad ahora si parece que va a entrar cuando tarda un poco cargando es porque va a entrar a a la plataforma a la plataforma vamos a ver vamos a ver parece que esta congestionada pero si esta cargando es porque va a entrar señores quiero que sepan miren tienen que aprender lo principalmente los nuevos beneficiarios tienen que aprender a manejar esta plataforma porque a través de esta plataforma es que ustedes verán cuando le activen su tarjeta cuando le cuando le pongan los subsidios cuando le vayan a pagar todo 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 absolutamente no va a miren vemos que la plataforma está extraordinariamente congestionada eso es algo normal que no es la primera vez que sucede por acá vamos a poner de nuevo miren esta congestionada la plataforma veintitrés no soy un robot bueno quiero que sepan que en la descripción de este video nosotros estaremos dejando los enlaces de esta plataforma así que ya ustedes saben vamos a ver en caso de que no cargue de que no cargue porque vemos que esta extraordinariamente pesada la plataforma entonces lo que hacemos es que en la transmisión que hacemos que hacemos a las ocho de la noche eh pasamos esta parte por acá de nuevo lo importante que ya ustedes sepan eh entrar a esta plataforma miren que está extraordinariamente congestionada la plataforma de ades en línea nos vamos a detener como quiera ya ustedes saben cuando ustedes entren vayan a la parte donde dice crédito transacciones en transacción la parte superior derecha de su teléfono a tres rayitas usted le da a usted le da a transacciones y luego que le da a transacciones usted irá a crédito transacción y ahí de manera automática entonces es que usted estaría bueno yo creo que que de todo modo está entra míralo ahí entró señores entró gracias a Dios eh bueno ya miren por acá si pueden ver acá a este beneficiario se le ve que tiene que comer el primero pero se le reflejó por primera vez eh ahora en agosto verdad porque nunca había cobrado el gas este es uno de los nuevos beneficiarios que no hace mucho que se le entregaron entonces miren vamos a ir a transacciones como le dije está extraordinariamente lento pero si vamos a transacciones ahí es que se va a mostrar las informaciones bueno bueno señores esto está esto está extraordinariamente lento eh no es mi internet porque mi internet es extraordinariamente bueno para que sepan eso no es porque sea mío pero de que el internet es bueno es bueno bien miren acá en transacciones donde hay una opción que se llama crédito de transacciones y ahí es que se reflejan los pagos bueno eh para mí fue un placer vamos a cerrar para mí fue un placer eh porque no me gusta eh tomarle mucho tiempo a a la hora de almuerzo verdad eh chao se le quiere mucho y nos vemos entonces a las 8 de la noche en un de en un en directo donde estaremos contestando mensajes en vivo que se quede un placer a las todas las 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 las